La responsable del programa de salud mental en la jurisdicción sanitaria número 2, Karen Nava Villanueva, dio a conocer que en Cancún la depresión es el principal problema por el cual acuden a consulta las personas. Lo anterior ante el poco arraigo que existe en este centro vacacional y el problema de solidaridad que enfrenta muchas personas. Detalló que de cada 100 consultas brindadas por especialistas en el ramo, 60 son por esta problemática, que entre sus consecuencias se presentan ansiedad, abandimiento, pérdida del sueño, del apetito y falta de interés en realizar actividades y en casos extremos provocar deseos de suicidio. La jurisdicción sanitaria cuenta con una UNEM, SISAME, que es Centro Integral de Salud Mental, se trabaja con cualquier tipo de padecimientos, patologías o problemas emocionales. En ese sentido, cuando si de alguna manera llegaran a identificar algún caso de estos que llegara a requerir el apoyo o tratamiento psicológico, pueden ser canalizados a la UNEM. Bueno, y como les comentaba, la UNEM recibe cualquier tipo de pacientes. Detalló que para atender a las personas con algún trastorno emocional o de conducta, los servicios estatales de salud cuentan en este municipio con la Unidad de Especialidades Médicas del Centro Integral de Salud Mental, UNEM, SISAME, que es una institución de apoyo psicológico para brindar atención a estos padecimientos. La profesional señaló que este tipo de problemas no se deben desestimar, por lo cual requieren puntual atención para prevenir problemas emocionales graves como la depresión, que es más común de lo que se parece, además de que puede llevar, como se refirió, al suicidio. La UNEM SISAME se ubica en la región 221, Manzana 32, Lote 1, teléfono 1328704, con horario de atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.